Los concejales de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Marbella, Enrique Monterroso y Miguel Díaz han propuesto consolidar la vía pecuaria del cordel entre Benavís y Ojen, que transita por el municipio tal como recoge el PEGOU para crear un itinerario senderista, la ruta de los pantanos que conecte los cinco embalses del municipio que son el del Salto del Agua, el de la Concesión y los dos del Ángel y el Nuevo y el Viejo, y la Esmedrana. Los concejales han planteado, entre otras iniciativas, la necesidad de desbrozar y limpiar el entorno, señalizar la vía, colocar paneles explicativos o habilitar accesos peatonales que se incunden los embalses. La iniciativa permitirá crear un sendero de unos 14,5 kilómetros de longitud dividido en varios tramos y cuyo recorrido supondría un nivel de dificultad bajo o medio bajo, por lo que los vecinos de todas las edades podrían recorrer y disfrutar de los escasos parajes verdes que quedan en el municipio, especialmente en San Pedro y Nueva Andalucía. A la visita a pie se le añadiría la alternativa de practicar en los pantanos deportes náuticos como el piragüismo. Para el máximo conocimiento de los vecinos y turista, los concejales han propuesto que el itinerario se difunda por internet y las redes sociales especializadas en senderismo y que se habilite para los GPS. Hemos venido hasta el Lago de las Tortugas para presentar una iniciativa de Izquierda Unida al Pleno del Ayuntamiento de Marbella este próximo viernes, que trata de conectar los cinco embalses que tiene el municipio, dándole un valor y un realce a los aspectos naturales del mismo. Yo simplemente voy a significar aquí la importancia que tiene esta propuesta. Marbella, bueno, primero nuestro plan general de ordenación urbana en su día, el actual, pues hizo una traza nueva del cordel Benavid Ojen para hacerla coincidir de alguna manera o hacerla un poco teniendo en cuenta la conectividad entre estos cinco embalses. Estos cinco embalses son, como todo el mundo sabe o si nosotros se los recordamos, el embalse de las Medranas, el pantano del Salto del Agua, el embalse Viejo del Ángel, que mucha gente no conoce, pero también de gran belleza, donde estamos, el Pantano Nuevo o Lago de las Tortugas, y la parte sur del embalse de la Concepción. Bueno, pues como decimos, el PGO ya trazaba esta línea buscando un poco esa conectividad y la recuperación de las vías pecuarias que vienen en una figura muy protegida en la legislación y que viene desde los tiempos de la Edad Media. Bueno, hay que resaltar la singularidad de todos estos embalses, de todos estos paisajes, de las zonas humedales. Hay conciertos internacionales que procuran de todos los gobiernos que lo firman, el que se protejan todos los humedales porque son, digamos, figuras amenazadas, en riesgo, todo lo que tiene que ver con las lagunas endorreicas, están muy protegidos en todos los gobiernos. También en el Ayuntamiento de Marbella tenemos que hacer un trabajo, un esfuerzo, no solo en solitario, lo tenemos que resaltar. Aquí, en esta propuesta, nosotros buscamos la cooperación entre administraciones. No todo lo tiene que hacer el Ayuntamiento de Marbella, y somos conscientes de ello, pero también hay que implicarse desde esta Administración y la Administración autonómica. Concretamente, nosotros estamos haciendo un triple planteamiento aquí, una triple propuesta, que sería darle un valor singular, ponerlo a disposición de la ciudadanía, buscando el conocimiento y también después la explotación desde el punto de vista turístico y medioambiental. En primer lugar, nosotros reivindicamos la que se consolide el tramo de vía pecuaria previsto en el Pegou, de todo el cordel que va de Benavís hasta Ojen, desde la altura del Cerro de Colorado, muy cerca de donde vive nuestra señora alcaldesa, hasta la cola de los pantanos viejos y los pantanos nuevos, y también hasta la vereda que es conocida como Puente de Ronda. Eso sería la traza, está el dibujo, pero hay que consolidarlo. Consolidar lo que quiere decir, adecuarlo, prepararlo, ponerlo en vigor, en definitiva, ponerlo... o sea, que se haga realmente. Luego, no queremos olvidar que hay que hacer también una senda para peatones que circunde todo el perímetro de lo que son los embalses, el viejo, el nuevo, donde estamos, con las pedranas, las medranas. Creemos que ese es un circuito imprescindible, sería como una ruta turística que estamos planteando, que es perfectamente factible porque sería un perímetro de una facilidad para los viandantes y para los ciudadanos de San Pedro y de Nueva Andalucía. Y, por último, la creación, y no solamente la creación, la construcción, sino la adecuación de peatonal de entre la vía pecuaria de Cordel Benavío-Gén a su paso por el Cerro de Coronado y hasta el pantano del Salto del Agua y desde ahí hasta el pantano de las Medranas. Por lo tanto, son tres alternativas que damos, tres propuestas diferentes, complementarias, que en conjunto supondrían la recuperación de lo que ahora mismo está inconexo, de lo que ahora mismo está, de alguna forma, dificultado por muchas obras que se hay también, pero recuperable en el fin y al cabo. Y a carta que Marbella tiene que hacer compatible la modernidad, el progreso, el crecimiento, con también la recuperación de valores naturales, singulares, como los cinco humedales que tenemos básicos en este municipio. Creemos nosotros que esta es una aportación que le gusta mucho a Kika, me dijo, me encanta esta propuesta, esta moción, pues nosotros la invitamos para que alce su mano votando a favor, sabiendo que lo que estamos pidiendo no es una cosa exclusivamente competencia de Marbella, sino que pedimos es un trabajo conjunto, un acuerdo marco, un convenio de colaboración junto a Andalucía, Consejería de Medio Ambiente y Ayuntamiento de Marbella. Y creemos nosotros que es una aportación, dentro de nuestra crítica, es la parte constructiva que siempre buscamos también en nuestro trabajo político, de resaltar valores singulares de Marbella y resaltar también el compromiso político. No todo puede ser propaganda y vender humo, como muchas veces vende la señora alcaldesa. En este caso concreto, le pedimos que se implique, apoyando la propuesta de Izquierda Unida, que desde el momento que se implique, ya no será de Izquierda Unida, será del Ayuntamiento de Marbella, es decir, del pueblo de Marbella y de San Pedro. Bueno, con esta propuesta de Izquierda Unida queremos resaltar que Marbella también es naturaleza, también es medio ambiente y también son valores naturales que tenemos que poner en valor y que disfrutar todos, en un doble sentido. Por un lado, para el disfrute y el conocimiento de la propia ciudadanía, de los vecinos, del municipio especialmente de San Pedro, Alcántara, Nueva Andalucía, donde se enmarcan los trazados de esta ruta, que muchas veces vivimos de espaldas a estos valores ambientales y naturales, que no conocemos estos aspectos o no los disfrutamos, en toda la profundidad en la que se podría hacer vivir de cara a nuestra naturaleza, a nuestros valores ambientales y a lo que hay también de historia detrás de ellos, porque esta ruta de los pantanos, la que une cinco embalses, como el de la Concepción, las tortugas, el lago viejo, el salto del agua y las medranas, es también referencia de lo que ha sido nuestro pasado agrícola, en la zona por la que se edifican estos embalses, en los que se ve también, de alguna manera, en todo este trazado, vamos a poder ir viendo, además de zonas mucho más enclavadas en naturaleza, totalmente conservadas, abiertas, forestales, como en la zona principalmente, que engloba desde las tortugas, donde nos encontramos, hasta el pantano de la Concepción, con otras donde el urbanismo va acercando los parajes naturales, donde podemos comprobar cómo la huella de la especulación, del ladrillo, que tanto daño ha hecho nuestra ciudad, pues está ahí, y nos tiene que servir también para generar conciencia, ser conscientes de nuestra historia, y bueno, pues no repetir ni caer en esos errores, sino todo lo contrario, poner en valor lo que nos queda de potenciación ambiental, y una de ellas es esta ruta, una ruta que además tiene el agua como elemento vertebrador, el agua que sabemos que es fuente de vida, que además aquí es también reclamo para la fauna, fauna y vemos de aves que vienen por los procesos migratorios de África, de otros puntos, y que recalan también en estos humedales, que por tanto tienen valores añadidos importantes, y tiene que tener también un valor didáctico, un valor educativo en valores ambientales para los escolares, en definitiva, poner y ganar lo que es un espacio natural de la ciudadanía para los ciudadanos, y este es el objetivo, podemos decir, interno, que tiene este proyecto que Izquierda Unida presenta, con la vocación de que pueda ser una realidad pronto, y por otro lado tiene un aspecto que va más allá de nuestros vecinos, y que tiene que ver también con fomentar el valor del turismo sostenible, el turismo natural, es decir, es para activar económicamente también, y socialmente nuestra ciudad gracias a nuestros valores ambientales, hay margen también para el turismo ambiental, el turismo de sendero, y sobre todo, bueno, en este momento, tanto el propio turista nacional, como especialmente también de turistas europeos, vienen reclamando este tipo de iniciativas, de turismo, que no tienen que irse a las zonas de interior y rural para poder disfrutarlo, lo pueden tener a escasos minutos de unos equipamientos de primer nivel, hoteleros, de restauración, de firmas comerciales, y también tienen aquí una vía y una senda verde natural con la que disfrutar en otro de los tiempos que tengan estructuradas sus vacaciones, por tanto, complementa, refuerza y da un valor añadido a nuestro producto turístico, y esto también es planificación sostenible, que desde luego es por donde tenemos que caminar en nuestra ciudad, por tanto, yo creo que con estos elementos es presentar lo que no puede, o no cabe mostrar ningún rechazo por parte de ningún grupo político, que esperemos se pueda aprobar, igualmente, tiene que servir también para poner a trabajar a las distintas administraciones, el ayuntamiento tiene mucho que hacer, también la Junta de Andalucía, hemos dicho y lo ha explicado perfectamente Enrique, gran parte del trazado discurre por vías pecuarias, que son competencias de la Junta de Andalucía, y hay que ponerlas en valor, hay que señalizar todo este itinerario a través de los marcadores, los hitos que tiene, y los códigos de los senderistas a nivel europeo, esto a través de redes de internet, a través de los posicionamientos GPS, rápidamente esta ruta podría entrar entre los circuitos más habituales de los senderistas y, por tanto, es una inversión mínima, una inversión que es, sobre todo, en sostenibilidad y en poner en valor nuestro ambiente, más que en una inversión económica, y se trata de una ruta de 14,64 kilómetros, que discurre con una dificultad baja en todos sus tramos, quizás el de las tortugas hasta la concepción es donde hay una dificultad media baja, por tanto, también para todo tipo de personas, familias, niños, etcétera, y sí decir que, además, tiene que servir para que mantengamos en unos estándares de calidad y adecuación suficiente en nuestros espacios y hemos podido ver, preparando esta iniciativa, visitando la ruta, cómo hay situaciones de suciedad en los parajes naturales, este propio Lago de las Tortugas, sobre todo también en el Lago Viejo, en otro entorno como el Salto del Agua, cómo no se cuidan estos itinerarios que están, en gran parte, pues invadidos ya por la vegetación, por la maleza, porque no se han puesto en valor, incluso elementos de seguridad. La propia presa del Pantano Viejo tiene una barandilla, hasta una caída de bastantes metros que entraña riesgo para la integridad de las personas, incluso las propias presas, que supone una presa que embalsa un volumen importante de metros cúbicos y que está, además, hasta su plenitud actualmente con las lluvias que hemos tenido este año, pues también tiene que tener una seguridad suficiente estas presas para que no entrañe riesgo con la urbanización que la circunda, la rodea, incluso la invade, ¿no? Y, por tanto, todos estos elementos entran también en valor en esta propuesta, que esperemos que se eche a andar, ¿no?, como es el objetivo que queremos y que, entre todos, podamos culminar esta etapa de la ruta de los pantanos de forma satisfactoria para disfrute de nuestra ciudad. Gracias.